bueno ahora sí el análisis de lo que va a pasar cuando estamos a un juego de escoger de determinar cuáles van a ser los finalistas del fútbol colombiano lo del tolima totalmente merecido es increíble lo del tolima que el equipo que juega que estético que las transiciones muy largas que no hace fútbol por dentro que era muy vistoso que no es un equipo que toque el toque el toque como quieren y miren de nuevo seguramente tercera final consecutiva el cuadro deportes tolima que el profesor hernán torres lucumiro irá que no que en el atlético nacional ni tibi ni tabara que milongueros y el deporte de tolima volando te digo que potencializa jugadores hernán torres si nacional no pasa a la final y se deja quitar el tiquete del junior fracaso rotundo me da vaina por de arriba herrera pero fracaso rotundo si el junior no pasa la final al final es el cuadro atlético nacional lo del junior terrible fracaso re contra infermega rotundo también ahora un junior que tiene una nómina interesante pero ese juega antiestético consigue el resultado y va a llegar hasta el último este es la última jornada esperando a ver si consigue el tiquete nueve millonarios aplaudible el proceso a partir de los jugadores que pueden vender aplaudible esa nómina tan especial que tiene que la cantera la ha dado a conocer el técnico gamero pero y que y al final que nada por fuera el cuadro millonarios si si está hecho para vender jugadores maravilloso y el trabajo de gamero indiscutible pero no le da resultados ahora a mí me dicen que es que está proyectado para el 2023 si se aguanta el hincha el cuadro de los millonarios esas esas proyecciones sin ningún resultado porque millonarios tiene hace mucho rato diciéndonos que que es prime time como si lo es triple a como si lo es pero y dónde está la estrella es donde está la vuelta olímpica y en el caso del junior reitero yo digo que sería un fracaso re contra infermega rotundo porque junior tiene con qué hacer mejor fútbol no hace un fútbol vistoso a veces y a veces no a la retranca pero está llegando la última jornada con vida y sin descarte lo de medellín es que medellín es un tiro al aire yo esperaba más del cuadro independiente de medellín pero cuando se toca con el tolima las cosas se complican en bigado clasifico y ya nada más aplaudible porque está por encima del cali de la américa aplaudible lo de bigado mire que esto me llama la atención en el caso de millonarios que ahora seguramente Luis Carlos Ruiz jugador que estuvo en el cortulo ahora va a ser el goleador de millonarios y si uno analiza el goleador de cada equipo su jugador es grande detalle de edad detalla pasado de 30 años porque él está buscando un muchacho de 22 años que sea goleador y lo puedan revender no hombre así no es es hora de que el deportivo cali se ponga claro preciso en qué es lo que tiene realmente cómo están sus finanzas y para dónde va este rollo para resumen millonario bracaso nacional si no gana bracaso y si no gana bracaso y tolima le da la pela a todos denle un abrazo a todos sus familiares dale retweet comparte y no olviden escribirme si quieren ser mega líderes un abrazo para la gente New York keepers New York keepers los mejores guantes New York keepers desde Nueva York para el mundo distribuidos por mundo porteros Colombia New York keepers New York keepers los mejores guantes y balones están en todas las tiendas de nuestro país un abrazo